Porque huele como arepa quemada Pero yo venía como despacio Y esto es Algo es algo, peor es nada Con sabor Levántese tempranito, ligerito, doña Pepa Vaya a ver que en la cocina se quemaron las arepas Levántese tempranito, ligerito, doña Pepa Vaya a ver que en la cocina se quemaron las arepas Doña Rufina y doña Pepa Están haciendo en la cocina las arepas Doña Rufina y doña Pepa Están haciendo en la cocina las arepas Toda la semana ensayando con esta derraca vieja Y me dejo quemar la arepa Las que están moliendo el maíz Los llaman las molenderas Las que están haciendo arepas Los llaman las areperas Las que están moliendo el maíz Los llaman las molenderas Las que están haciendo arepas Los llaman las areperas Doña Rufina y doña Pepa Están haciendo en la cocina las arepas Doña Rufina y doña Pepa Están haciendo en la cocina las arepas Que me traigan una copa bien llenita de agua ardiente Y me traigan una vieja con la arepa bien caliente Que me traigan una copa bien llenita de agua ardiente Y me traigan una vieja con la arepa bien caliente Doña Rufina y doña Pepa Están haciendo en la cocina las arepas Doña Rufina y doña Pepa Están haciendo en la cocina las arepas Doña Rufina y doña Pepa Están haciendo en la cocina las arepas Doña Rufina y doña Pepa Están haciendo en la cocina las arepas Doña Rufina y doña Pepa Están haciendo en la cocina las arepas Doña Rufina y doña Pepa Están haciendo en la cocina las ad zdrowias